Hola, esta es una entrevista para Edularity. Estamos con el doctor Moisés Salinas. En tu libro hablas que hay algo mal con el aula. ¿Qué está mal con el aula? Híjole, el aula. El aula. Sí, o sea, de entrada el concepto de que tenemos que tener este espacio cuadriculado con cuatro paredes, con filitas de bancas en los que todo mundo tiene que estar viendo en el que el 80% de los estudiantes lo que ve es el cuello del compañero de enfrente. O sea, todo ese concepto está mal. Si uno piensa lo que es el trabajo real en el mundo real, en el que hay interacción, en el que hay colaboración, en el que hay creación, eso no sucede metido en cuatro paredes sentado en filitas. Inclusive no sucede si lo sientas en circulito. Sucede por la función de explorar y de tratar y de hacer nuevas cosas, de todos los espacios de aprendizaje. Hay una cosa que es muy real, que tú y yo hemos platicado en algún momento, y que tiene que ver con el hecho de que el ser humano aprende todo el tiempo. Tú no tienes que hacer que el ser humano aprenda. Somos maquinitas de aprender y estamos todo el tiempo aprendiendo. Así es. Y lo vemos en lo que ves. El problema es... No, pues bueno, sí. Pues cada estímulo y cada cosa que vemos, estamos aprendiendo, 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 aprendiendo. El problema es cuando queremos hacerlos que aprendan algo en específico que no necesariamente es relevante para su vida personal. Correcto. Pero si tú nos dejas aprender cosas que son relevantes e interesantes, no necesitas forzar este proceso. El aprendizaje va a pasar de manera natural. ¡Suscríbete al canal!